La gestación de sustitución o maternidad subrogada, también conocida como vientre de alquiler, es como contrato un acto totalmente nulo en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, cada vez es más frecuente ver en los medios de comunicación cómo parejas, en la mayoría de los casos, entre personas del mismo sexo, vienen a España con hijos que han sido concebidos a través de vientres de alquiler y se plantea el problema de la regularización de la filiación registral de estos niños. Es una cuestión complicada jurídicamente porque plantea numerosos interrogantes también desde el punto de vista de la coherencia propia del ordenamiento jurídico. Una de estas reseñas en los medios de comunicación tenía el titular Niño legal de mamá ilegal. Esto es algo que cualquiera puede ver que genera una serie de conflictos. También en el ámbito internacional se está reconociendo con cada vez mayor frecuencia la posibilidad de registrar a estos niños nacidos a través de vientres de alquiler como hijos naturales de los dos miembros de la pareja que han realizado el contrato de gestación, es decir, como hijo de dos varones o de dos mujeres. Todo esto está planteando una serie de problemas a nivel internacional importantes. También tenemos una sentencia del Tribunal de Extrasburgo, en este caso es un matrimonio entre personas de distinto sexo que también plantean el problema de la inscripción en el registro del niño tras la celebración de un contrato de vientre de alquiler. El Estado italiano se niega a legalizar esta situación y ha sido condenado por este motivo por el Tribunal de Extrasburgo. Nuestro ordenamiento jurídico mantiene la nulidad del contrato de vientre de alquiler y mantiene también la imposibilidad de registrar a los niños sabidos por estas técnicas como hijos naturales de dos varones o de dos mujeres. Y yo creo que es importante desde el punto de vista jurídico resaltar que el Tribunal Supremo hace poco en una sentencia se ha reafirmado en esta posición de nuestro derecho sobre la que yo creo que es importante que mantengamos esta línea y estemos ojo a vizor porque el planteamiento en el ámbito internacional está generando muchos problemas que podrían afectar a corto plazo a nuestro ordenamiento jurídico. Gracias por ver el video.